Josué. Este es un resumen del libro de Josué en menos de dos minutos. Josué fue escrito por él mismo, exceptuando los últimos versículos del capítulo 24 que nos narran su muerte. El libro fue escrito en el año 1390 a.C. y cuenta con 24 capítulos y 658 versículos. El libro narra en el capítulo 1 cómo Dios fue fiel a su pueblo Israel al establecerles a Josué como el sucesor de Moisés. Y por medio de él, de Josué, dirigir a su pueblo en la conquista inicial de la tierra prometida. Lo cual leemos en los capítulos 2 a 13 del libro de Josué. Luego del capítulo 14 al capítulo 21 se presenta la distribución de la tierra prometida entre las 12 tribus de Israel. Al final del libro, en los capítulos 22 hasta el 24, Josué desafía a su pueblo a mantenerse fieles a Dios. Este ha sido un resumen del libro de Josué en menos de dos minutos. Gracias. Gracias.